y evoca aquellas valientes heroínas que como Macacha Güemes, Martina Silva de Gurruchaga, Juana Azurduy y tantas otras anónimas mujeres no dudaron en ponerse al frente de la lucha libertadora de la patria. Se reconoce el valor de la mujer en la gesta de la independencia argentina. Muchas veces han dejado la vida en pos de un ideal de nación libre, justa, soberana. Cuando golpeaba a los gauchos de Guadamonte parecían que venían 300 y eran aproximadamente unos 100, se hacían sentir. Cuentan también que cuando el caballo de sobrepaso como éste, dicen los que saben que cuando haciendo las manos, la mano y las dos patas van en el aire, tienen cuatro compás, tienen un paso especial. Las manos van hacia afuera porque son puros buscar unas patas. Salteña tuvo sus inicios allá en...